Guillermo Arias, director de deporte, profesor y entrenador de fútbol también. Hoy a cargo de la Dirección de Deportes desde el inicio del Gobierno Departamental. Bueno, 48 horas de la renovación del estadio, una nota histórica también esta. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Con qué sensaciones? Con mucha ansiedad, soy todo contento por lo que va a significar para... Para el departamento, este nuevo recinto, adaptando lo que es un recinto moderno a los tiempos de hoy. Creo que va a ser un antes y un después, el otro va a ser la dinámica de los espectáculos también. No solo en Paisandú, sino en toda la región. ¿Crees que van a empezar a haber una catarata o muchos espectáculos? Sí, sí. La distinta índole. Tenemos confirmado boxeo internacional para septiembre con TIC, los eventos de boxeo de los viernes. Ya está confirmado. Bueno, tenemos un Open de Taewwondo, un encuentro regional de gimnasia artística. Bueno, ya hay conversaciones por el tema de la selección uruguaya también, para poder traerla acá en la ventana de... Américap, creo que es. Américap, para febrero. También lío uruguaya y conversaciones para tener algún partido. Bueno, acá hay un montón de actividades ya. Se está trabajando para ir llenando lo que es el calendario de esta agenda. ¿Va a haber tres tipos de pisos, puede ser? Sí, el piso base, que es el piso de hormigón, el que está abajo de esto. Este piso que estamos viendo, ¿es montable? Este piso es desmontable, el piso FIBA 1 se llama, es desmontable. Va a ser para eventos internacionales o para eventos nacionales, o por ejemplo, se arma en enero para la final de la Liga de Paisandú. Después tenemos el FIBA 3, que es aquel que ves al fondo allá en los pales, que está en color azul. Ajá. Bueno, ese piso es el que va a estar para la parte comunitaria y para todo lo que es el mini vasco, el vasco del de Paisandú. También, porque es actualizado por FIBA, nada más que FIBA 3. Y bueno, después del piso base, ahora sacamos este, porque hay un par de espectáculos para cocinarte, que no se hace en ninguno de los dos pisos, sino que se hace en el piso de abajo. ¿Eso se saca y se vuelve a colocar con un personal municipal? Claro. ¿O hay alguna característica? No, no, ya está capacitada la gente, ya cuando vino a instalarlo ya nos lo explicaron. Ya tenemos todas las herramientas, todo el depósito, como va guardado, como va almacenado. Con gente de acá de la Intendencia, sí, sí. Bueno, quedan poquitas entradas. Hoy, casi 12 de mediodía de hoy jueves. Prácticamente ninguna entrada vendida, ya no hay para comprar. Creo que quedan 60 entradas que están en reserva, que bueno, que las van liberando a la medida que no las compren. Así que hay que estar atento a la paz. ¿Capacidad total del 8 de junio? Y bueno, van a haber 4.300 personas, más o menos, sentadas, ¿no? Sentadas. Que fue en realidad lo que tuvo siempre. Nada más que antes la gente sentada en la escalera, está parada y bueno. Yo escuché 7.000, 8.000 personas en algún momento, en el boom del paisanduco. Bueno, capaz que sí, estábamos, ¿se acordás lo que era, no? Estábamos todos sentados en la escalera, parados, atrás, bueno. Hoy la capacidad es para gente sentada. Si te pregunto, dos o tres cosas que te sorprendieron del nuevo 8 de junio. O sea, que viste que... De la inversión. Bueno, hay un montón de cosas para esta carrera. Bueno, primero que nada, el confort que va a tener el espectador, que creemos necesario, con el tema de las butacas. Y bueno, después lo que es la iluminación en el piso también me sorprendió. Y bueno, hay un sistema moderno de pantalla. Sobre todo la circulación, ¿no? Nos adaptamos a los tiempos modernos. Eso es importante para la gente. La circulación va a ser por afuera. Por acá abajo donde entramos siempre no se entra más. No se entra más. Se entra por las esquinas. Va a haber cuatro accesos. Va a haber gente capacitada. Hay que... facilitadores para ir explicándole. Para los viciados, por ejemplo. Los viciados, aquel sector allá. ¿Dónde está el tablero ese? Que no se armó. Esas dos primeras filas están reservadas para la gente en silla de rueda, que no pagó entrada con un acompañante. Y para la gente que por ahí sacó la entrada y todavía no conoce cómo es el acceso, y sacó arriba y tiene dificultad, se le va a acompañar y se va a sentar en primera fila. Esas son las jirafas que le llaman del basketball. Las que en los partidos internacionales se colocan y quedan firmes, obvio. O sea, quedan firmes. No se mueve el tablero. No, no. No es como antes que teníamos bidones. No corremos. Y te iba a preguntar, ¿quién es para tener calefacción? ¿Tiene calefacción? Es el sistema que ves arriba. Sistema moderno de calefacción, de climatización. ¿Frío o caliente? La expectativa también, no es tu área, es la parte musical. Que eso vendrá más adelante. La parte musical, claro. Si están pañales, no. No decía un productor de Paisandú. Todavía no, pero bueno, se está trabajando ya para traer algún evento. Bueno, que eso va a estar la parte de evento. Gracias, Guillermo. Gracias.